¿Qué tal comunidad? Bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Angels Aranguibel y les comento que el asistente de Google que ya está disponible en los televisores 2020 de Samsung para Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y el Reino Unido llegará a un nuevo grupo de países antes de finalizar este año. Samsung anunció que la función será lanzada en Brasil, Corea del Sur, España e India antes de diciembre. El asistente de voz de Google estará disponible junto con Alexa de Amazon y Bixby de Samsung. Con esta nueva integración es posible cambiar de canal, ajustar el volumen e incluso controlar otros dispositivos domésticos inteligentes compatibles como por ejemplo termostatos y luces sin necesidad de altavoces adicionales. Para habilitar al asistente de voz dirígete al menú de configuración, selecciona general, luego voz y finalmente selecciona asistente de voz. Allí se puede configurar el asistente de preferencia. Con la redacción de Sol y Rincón me despido, no sin antes recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, actives las notificaciones y compartas los videos con tus amigos. También puedes dejar tus comentarios debajo de los mismos. Para más información visita nuestra página web www.hormigatv.com para que no te pierdas de nada lo que es vanguardia en el mundo tecnológico. Hasta la próxima.